No nos quieren aquí en El Salvador, así que van a ver que nos vamos a quitar. Mira, cuando la puntualidad es lo tuyo. Yo lo reservé para ustedes. Aquí pueden pagar con dólares y en texas, ¿verdad? ¿Le aceptan de todo? A euros también. A euros, ¿sabías? ¡Muera! ¡Gombito! ¡Gombito! Amigo, lamento decirles que hoy sí nos vamos. Nos vamos del país. Se rompe Rito Chopin. Hey, buenos días. ¿Cómo están? Good morning. Hola, buenos días. ¿Qué onda, bro? Buenos días. Hoy sí, de hielo que nos vamos del país, mami. Nos vamos, no nos quieren. No nos quieren aquí en El Salvador, así que ya van a ver que nos vamos a cruzar por el de ellos. Ay, abrieron, ¿verdad? En serio, gente, hoy sí nos vamos del país. Hoy madrugamos. Hoy madrugamos más. No, la vez pasada pasa más tarde. Por eso hoy madrugamos. Ajá. Mira, cuando la puntualidad es lo tuyo. Vamos a brincar. Ay, no. Ay, no. Ay, qué miedo. Va, gente. Hoy sí nos vamos de El Salvador. ¿Qué? 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 Lo reservé para ustedes? Mira, aquí lo que sí hay de tener cuidado es que no nos vamos ni tan hasta allá, porque ahorita así la oscuridad y toda la verdad me da desconfianza. Hasta allá. Sí, ya no sé por qué ahora. Empezar porque no se ve el río, pero aquí pasa el río pardo. Pero ahí traemos un firo que nos va a cuidar. Mira el quesadilla de aquí. Ay, mi pico santo. ¿Cómo vas? Amiguitos. Amigos, amigos. Amigos, amigos. Este, así dice Yulay. Yulay, ¿ah? ¿A dónde está Yulay vos? Sí. Ahí ha entrevistado a la Carelli Ruiz. ¿Ah? Te ha entrevistado a la Carelli Ruiz. Ah, sí, lo ha entrevistado. Mira, Rosa, si te imaginas pasar por el puente, pero ahí abajo. ¿Aquí? Ajá. Ahí es pasadero de humanos. Este es de vehículo. Ellos hubiéramos comprado por el Cessna todo. ¿Ahí había? No, ahí llevan ellos, pues. ¿Ves? Ellos van a vender ahí aguato. Ah. Pa, démosle. Ahí está a venir a venir calentito. Ay, tengo miedo. Comiendo. Ay, de veras, a ver si sobrevivirá algo. Ey, no, no te diste cuenta vos la noticia de cuando estaban arreglando el puente este que estaba cerrada la frontera. Y allá abajo habían hecho una... Un provisional. Un provisional. Pero hubo un amigo de que venía en una mototaxi y se le olvidó y... Y se vino en este. Y se vino. Pero yo no sé si andaba... No, pero fíjate. Ajá. Men, y cayó allá abajo con la mototaxi. Pero en este puente. Sí. ¿Y sobrevivió? Eh, no, eso no la escuché yo. Pero es que este puente lo renovaron hace poco. Buenos días. Sí, buenos días. Un dólar. Un dólar. Bueno. Fíjate que le vamos a alumbrar aquí. Yo creí que vendían pero hasta allá. Ah, no. Vendemos todo, ¿no? Sí, hombre. ¿Recién hecho? Ajá. ¿Esta es de la madrugada? A las dos se empieza a dormir. ¿A las dos? Sí. ¿Y eso es para sacar el primero a esa hora se empieza a dormir? Sí. ¿O antes? Ven, si antes yo... ¿Y lleva pan de dulce? Tenemos otro dólar. ¿Voy que no llevo dólar? ¿50, 50, ya ven? Ajá. Llevo de este. ¿Sólo de ese? Sí, llevo de este. Yo antes trabajaba con un hombre que se llamaba... Que se llama Joel. Joel. ¿Este es 50? Sí. Amigo, si usted no conoce a las novias o las... Sí, pues sí, trabajaba con él. Con un niño que llamaba Joel. Y él hacía pan para las personas que venían... Venían vendedores que venían de aquí a Guatemala. Ajá. Y ahorita van hasta allá al Mero Guate o... Bueno, aquí va a Jalpa. Jalpatagua. Sí. Ahí a Jalpatagua vamos. Y aquí empiezan las rutas así hasta allá o esperan algún vehículo. ¿Esto es 50? Sí. Ahí es. Aquí está el del... Va. Gracias. Ahí vamos a Jalpatagua. A Jalpatagua. Ahí vienen a traer un producito para Jalpatagua. Ajá, bueno. ¿Ustedes van para Guatemala? Sí, para Guate vamos. Allí lo que pueden ser, se van con nosotros y allá los montes, el que fuera, la camioneta que va para Guatemala. Ah, puchica. Pero así ahorita vamos a esperar que nos van a pasar atrás. Nosotros nos adelantamos. Ahí viene el carro detrás de nosotros. Ajá. Está bueno. Ahí está, ahí el otro y el quesadía. ¿Te regreso? No, seguro. Cabal. De Amarrote. Pero sí, al rato nos vamos a una aventura así, vamos a irnos así, o pidiendo rayos o en Chuzón. Cabal. No, eso ya es bueno. Sí, es de mochilero. Bueno, buen día, bendiciones, amigos. Gracias. Gracias. Amigos, miren la luna, qué hermosa. Y amigos, saben que hoy lo que está ahí es una alineación de un planeta, la luna y otro planeta. Yo creo que desde ahí comenzó a hablar otro idioma, ¿verdad? El alien. ¿Cómo? Amor, acelerar al micro. Sí, allá era el micro. Miren, esos panitos bien ricos, ¿verdad? Es que esos panes se ven ricos, güey. Y dos panes. ¿A dos qué horas? ¿A dos qué horas los panes? Qué bueno. El café sí. ¿Le pongo algo de aquí? No, no. Esos panes de la frontera. La gente, miren cómo preparan estos panes aquí en la frontera. En la frontera, Palleno. ¿Aquí todos los días viene? Sí. ¿Desde qué horas? Ah, desde las 5. ¿Desde las 5 de la mañana? Sí. Para la ventaja que aquí pueden pagar con dólares y en el quexal. ¿Verdad? ¿Aquí la aceptan de todo? Con euros también. Ah, euros también. ¡Uyá! Con bitcoin. Con bitcoin. Ah, ya me vi yo sacando mis chivos wallet. ¿A mí que me robaron mis 30? ¿Sus 30? Sí, hombre. Vaya. Me ocuparon, miren, gente. ¿Con vegetales, por ejemplo? Sí. Pues sí, alguien me ató por usted, no tenga pena. Miren, gente, esos panitos. Yo me estaba resistiendo, no quería, no quería. Cuando ella dije sí. Ya la hayan resistido a con su doy. ¿Qué es eso? Chile, no. Chile, me mata. Ah, bueno. Me está fuera poniendo en Guatemala. Sí, gente, estos panitos, por ejemplo. Nosotros igual lo queremos. Mmm, qué deliciosos. ¿Cómo están los panitos, amigos? La verdad que para ir de viaje hay unos panitos así. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Gracias igualmente. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Bueno, cabal, después de esto a dormir. No, 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 no. No, 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 no. Es la bajadita épica de Water. Bueno.